bueno parceros el día de hoy les quiero mostrar un vídeo que me pasó el día que venía entre medellín y barranquilla exactamente en caucasia desafortunadamente no pasó a mayores pero pues quisiera saber qué puede pasar en este caso si yo paro y me hacen algo o si yo sigo derecho y le hago algo a alguien así que acompáñenme a ver el vídeo y se me montaron atrás qué opinan ustedes cómo la ven se me atraviesan más de 10 15 20 personas con piedras con machetes atentan con mi vida y con el daño y con el carro si yo soy el responsable de mi vehículo yo soy el responsable de mis actos y ellos se atraviesan para yo parar y que me roben o que me hagan algún daño o que atienten con mi vida pero yo pienso yo en ese momento seguí derecho porque yo pienso en mí en mi bienestar pero qué pasaría si ese muchacho no se quita y yo lo atropello y sigo derecho qué pasaría me buscar me buscará la policía más adelante me abren un proceso legal con la fiscalía y quién va a responder él él por atentarme a mí o yo por hacerle algún daño en caso de que yo atropellar a alguien en ese momento entonces es algo que nos sirve a todos porque no es la única vez que me ha pasado anteriormente antes si recuerdan me reventaron el vidrio el parabrisas con una piedra y yo sé que a muchos transportadores le ha pasado se le han atravesado los los caminantes los barristas etcétera y la única opción es acelerar así que pues qué opinan ahí les dejo ahora si usted también ha sido víctima de estos casos y tiene un vídeo envíelo para juntarlo y publicarlo para que la gente dé cuenta que es verdad